Sí, bloqueados todos Coño, ¿4 GQs? ¿Dónde viven? ¡Mierda! Muerto, tío Madre ¡Matao! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Lo jodas, tío! ¡Lo jodas, tío! ¡Bastante! ¡Vaya destrozo que se me ha hecho! ¡Joder! ¡Destrozo hay como 10 muertos, tío! ¡El post y todo, eh! ¡Hasta luego, tío! ¡Hasta 3! ¡Vámonos, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Latead, hombre! ¡Latead! ¡Latead! Es que no se puede estar dentro de la Google, chicos Vale, pero es que...